Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes a todos. ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, última clase del módulo 2, esperemos que sea mejor que las últimas, que tuvimos bastantes inconvenientes, y que no tengamos tantos problemas. Bueno, en esta clase lo que vamos a ver es Hardening avanzado, básicamente, ¿qué es el Hardening avanzado? Es cómo, primero podríamos decir, las buenas costumbres para proteger el router y los dispositivos conectados al router, ¿sí? Vamos a ir un poquito más allá de lo que ya vimos entre la primera y segunda clase, y lo que vimos de Firewall, la primera clase de Firewall. Y vamos a ver también cómo protegernos de los distintos tipos de ataques que podemos tener, ya sea de inundación de ICMP, inundación de SIM, login por fuerza bruta, cuando nos quieren hacer escaneo de puertos, en caso que nosotros empecemos a notar que nuestro router funciona lento, no atiende todas nuestras conexiones, o nos dicen que no pueden acceder a un servidor que nosotros tenemos, por ejemplo, accesible desde afuera, podemos estar siendo víctimas de un ataque. Entonces, tenemos distintas formas de mitigar ese ataque, ¿sí? Hoy vamos a ver un poquito más de lo que ya vimos de Firewall. Vamos a ver otros condicionales de los que ya vimos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Comparto la pantalla. Bueno, como les decía, o sea, la idea es, primero vamos a ver cuáles serían los servicios, secciones y demás que nosotros tenemos que habilitar y cómo configurarlas, y una configuración inicial del Firewall para proteger el router y los dispositivos conectados al router, ¿sí? Para, si bien algunas ya las vimos, las vamos a ir repitiendo, no nos vamos a detener tanto en eso, pero vamos a poder, vamos a empezar como una lista de verificación que nosotros tenemos para ver si el router, los dispositivos conectados al router son seguros, ¿sí? Vamos a empezar primero con la que vimos la primera clase, que es cambiar la contraseña de administrador. O sea, ya lo vimos, incluso fuimos un poquito más allá, decimos deshabilitar, borrar el usuario admin y crear un usuario nuestro propio con atributos full, ¿sí? Agregar otro uso del sistema y desactivar la cuenta de administrador. Desactivar los servicios que no son necesarios. Por ejemplo, si no se utilizan TNT, FTP, etcétera, ¿sí? ¿Se acuerdan que en IP Services nosotros teníamos todos los servicios de las formas que tenemos para acceder al router? Bueno, deshabilitar todos los servicios que nosotros no utilicemos, ¿sí? Esto todo ya lo vimos, no nos vamos a tener tanto. Después, en la cadena Chain, ya hablando del Firewall, ¿sí? En la Input Chain, solo permitir conexiones establecidas y relacionadas. ¿Se acuerdan que es la primera regla que vamos a poner nosotros, ¿sí? En la cadena Forward, ¿sí? Solo permitir conexiones establecidas y relacionadas. En la cadena Chain, descartar todos los paquetes provenientes de conexiones inválidas. Esto lo vimos en primera clase de Firewall. Y al igual que la cadena Forward, descartar todas las conexiones inválidas, ¿sí? Después, en cadena Chain, ahí vamos a ver los diferentes ataques que podemos tener de PortScanner, de ataques de inundación de ZIN, ¿sí? Y vamos a agregar las IP origen, o sea, los atacantes, las IP origen, la IP source, que quiere decir que nos están atacando, a una lista de direcciones. Y vamos a descartar todos los paquetes provenientes de esas direcciones, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos eso. Después, en la cadena Input, solo vamos a permitir los servicios que se están utilizando en el Firewall del Router. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, primera regla de la cadena Input? Vamos a hacerlo bien. Chain Input. Primera regla. Esto de borrar. Chain Input. Decíamos, ¿cuál es la primera regla? Aceptar. Conexiones establecidas y relacionadas. ¿Cuál es la próxima regla? Dropear. Drop. Conexiones. Invalid, ¿sí? Invalid. Después, en el medio poníamos todas las reglas, todos los servicios que nosotros vamos a permitir, que se refiere a esta regla, ¿sí? Y después, como última regla, como regla N, ¿qué hacíamos? Drop, todo lo demás. ¿Sí? Todo lo demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el medio? Vamos a permitir solo los servicios que estén accesibles al router. Ahí vamos a permitir, por ejemplo, si el router es un servidor DNS, las consultas DNS, si queremos que se acceda por Winbox, el servicio Winbox, etc. ¿Sí? Todo lo demás. Si queremos aceptar paquetes ICMP, todo lo demás que no esté acá explícitamente permitido, ¿sí? Y con la acción acepto, va a ser dropeado. ¿Se entiende eso? Es un repaso de lo que ya vimos. Después, limitar los paquetes ICMP a algo manejable para el router. Vamos a ver cómo lo hacemos. Eliminar los paquetes ping excesivos. ¿Sí? No, esperen que acá no. Ahí está. No, no hay nadie. Espera. Después, solo permitir conexiones de administración desde IP confiables. Esto, en realidad, a veces lo podemos hacer, a veces no. Crea una lista de IP para las direcciones de administración y descarte todos los paquetes que no sean de dicha lista y descartar todo lo demás. Entonces, esta es una forma segura de proteger el router. ¿Sí? Después, vamos a ver también cómo haríamos la protección de las redes, de los dispositivos proyectados al router. O sea, sería nuestra red LAN, por ejemplo. ¿Sí? Ahí vamos a ir avanzando con ese tema. Desde ya, esta clase es un poquito más, como yo les he dicho, más teórica que práctica. Si no vamos a simular un ataque de portscanner, o sea, o de, mejor dicho, login por fuerza bruta. O sea, podríamos hacerlo. Si quieren hacerlo con un Kali Linux, pueden hacer, por ejemplo, un portscanner. ¿Sí? Funciona así realmente, ¿sí? Pero, bueno, si quieren ir un poquito más, bajan un Kali Linux, bajan el appliance de un Kali Linux y pueden hacer las pruebas. Ese va a ser un portscanner. Ustedes ponen la IP que quieren hacer el portscanner y les va a empezar a hacer el escaneo de puertos y ahí el router lo va a detectar y, bueno, va a tomar las acciones que ustedes tengan configuradas, ¿no? Bueno. Vamos a empezar, entonces, por las reglas básicas para proteger el router y las redes, ¿sí? Bueno. Dijimos. Esto lo vamos a ver con consola de comando, o sea, con lo que es comando, pero ya sabemos cómo hacerlo. Vamos a ir leyendo directamente las reglas escritas así, no vamos a ir tanto al Winbox, ¿sí? ¿Aceptamos conexiones establecidas y relacionadas? Bueno, en realidad dice. Fíjense. Vamos a crear un address list que contenga las direcciones IP que están autorizadas para acceder al router, ¿sí? A esa address list le vamos a llamar allow it to router, ¿sí? Y vamos a aceptar, vamos a aplicar la acción, que todo lo que ven sea cadena input y que tenga como source address list la lista allow it to router, lo vamos a aceptar. En el ejemplo, las IPs que están permitidas para acceder al router son, fíjense, las IP que van de las 192, 168, 10, 250 a las 192, 168, 10, 254. Acá tenemos que aclarar que no siempre, o sea, esto estamos hablando desde la LAN, ¿no? No siempre podemos saber la IP que está permitida o el rango de direcciones IP. A veces esas IP son dinámicas, no es siempre la misma. Entonces, no siempre se puede configurar. Pero sí sepan, por ejemplo, que si ustedes acceden más o menos siempre del mismo host o el mismo grupo de hosts, les pueden hacer una asignación estática en el DHCP server y que solamente esas IPs puedan entrar al router que sea aceptada para el ingreso al router, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí. Esto también lo hacíamos en IP Services con las IP que nosotros podíamos configurar. O sea, ¿se acuerdan? A ver, vamos a ver, no sé si te tengo inicializado. No. Pero puedo verlo en el otro router. Fíjense. En IP Services, ¿sí? Fíjense. También podemos acá poner la IP o el rango de direcciones IP o la red desde la cual podemos acceder al Winbox, ¿sí? Es algo similar. Bueno. Ahora vamos a ver, fíjense. Primero yo les voy a decir qué vamos a configurar y después vamos a ver cómo lo configuramos, ¿sí? A continuación se van a necesitar las reglas para llevar a cabo la protección de las redes. Todo lo que son conexiones establecidas y relacionadas serán agregados al FastTrack para acelerar el throughput de datos. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos la acción FastTrackConnection de forma tal de que si el paquete pertenecía a una conexión establecida y relacionada o relacionada, lo podíamos aplicar la acción FastTrack para que salga del firewall y de esa manera nosotros mejorar el rendimiento del router, ¿sí? Lo único que había que tener en cuenta es que solamente esa acción se podía aplicar para conexiones TCP y UDP. Entonces, inmediatamente después de esa regla de FastTrackConnection teníamos que poner una regla de ACEP para conexiones establecidas y relacionadas para los paquetes que no sean ni de conexiones TCP o UDP, ¿sí? ¿Se acuerdan eso? Bueno, dice el firewall tras solo trabajar con conexiones nuevas, con conexiones nuevas conexiones solamente, ¿sí? Vamos a dropear conexiones inválidas y vamos a registrar las mismas con un prefijo que le vamos a llamar invalid, ¿sí? O sea, ahora le vamos a... Nosotros se acuerdan que teníamos tres acciones básicas en todas las secciones, en todas las cadenas del firewall que eran ACEP, PATHROUGH y LOG, ¿sí? LOG era un checkbox que si nosotros lo tildamos le podemos poner un prefijo de cómo va a generar esa entrada en el LOG, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es a todas las reglas estas, bueno, acá estamos hablando de la primera, le vamos a tildar el checkbox de LOG y vamos a poner un prefijo que sea inválida de forma tal que todas las conexiones inválidas generen una entrada en la tabla de LOG con el prefijo invalid, ¿sí? Después dice drop de los intentos de alcanzar direcciones no públicas de su red local. Aplique address list not in internet a la interfaz de red local y registre los intentos con un prefijo que sea negado, o sea, ¿se acuerdan que el signo de admiración indica negado? Public from LAM. Bueno, ahí vamos a ver a qué se refiere esa regla. Drop de todos los paquetes entrantes que no fueron nateados previamente, esa regla la vimos. En el ejemplo, la header 1 es la interfaz 1. Se registran los intentos con un prefijo que sea not NAT prefix, ¿sí? O sea, con un prefijo que sea negado NAT. Después, drop de los paquetes entrantes de internet que no son direcciones IP públicas. En el ejemplo, header 1 es la interfaz 1. Los intentos se van a registrar con el prefijo not public, ¿sí? El signo de admiración public, not public. Drop de los paquetes que no tienen dirección IP perteneciente al rango asignado de la LAN. En este caso, la LAN va a ser 192.168.10.0.24. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Eso es lo que pide. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos esa configuración. Primero, vamos a ver, ¿sí? Vamos a crear la address list. Fíjense que nos dice de una address list que se llama not in internet. ¿A qué se refiere esta address list? Es esta address list que está acá. O sea, acá está el comando de cómo nosotros la creamos. Está el RFC 6890, ¿sí? ¿Qué es el RFC 6890? O que ustedes también pueden escuchar con, como se denomina, Bogons, ¿sí? ¿Qué son? Las listas de direcciones IP reservadas, ¿sí? Direcciones y redes reservadas. ¿Qué quiere decir esas IP reservadas? Que no se pueden usar ni pueden ser ruteadas, no deben ser ruteadas desde internet. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, acá tenemos todo lo que es direcciones IP de las que, por ejemplo, las redes no me sale, redes privadas, ¿sí? Redes privadas. Fíjense. Fíjense. Entonces, nosotros sabemos que las redes privadas no deben ser ruteadas desde internet. Entonces, cualquier conexión que venga desde internet que tenga como origen una red privada o cualquier conexión que yo quiero desde mi red local a ir desde internet que tenga a una, que sea como destino una red privada, ¿sí? No debe ser cursado, ese tráfico, ese debe ser dropeado, ¿sí? Porque estas son de direcciones IP reservadas y no deben ser traficadas hacia o desde internet, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, tenemos, como les decía, Bogons o el RFC 6890, tenemos la dirección de red local, las direcciones de lo que es las direcciones IP privadas, ¿sí? Acá lo que es loopback, lo que es loopback, lo que es direcciones de enlace local, qué sé yo, no sé, lo que es broadcast, ¿sí? Lo que es broadcast, no sé qué, hay algunas que no me acuerdo bien de qué son, pero de lo que es multicas, ¿sí? La 22400 es de multicas, entonces, todas esas IPs están reservadas, hay algunas que están reservadas para IPv6, todas esas IPs o grupos de direcciones IP no deben ser ruteadas ni desde ni hacia internet, entonces, vamos a hacer un address list con el SRF 6890 y todo el tráfico que tenga como origen o destino alguna de esas alguna de esas IPs contemplada en esas list que se llama Not in Internet va a ser dropeado, ¿se entiende eso? Sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera regla, dice, van a, los paquetes established and related serán agregados al fast track, entonces, fíjense, IP firewall filter, obviamente, ponemos action fast track fast track connection cadena forward, obviamente, porque estamos hablando de cadena forward, comentamos fast track y dice, ¿a qué tipo de conexión? Acá usamos el connection tracking, conexiones establecidas y relacionadas. Inmediatamente después, recuerden que nosotros usábamos la acción accept para exactamente el mismo condicional, ¿sí? ¿Para qué? Para los, para los paquetes que, para las conexiones que no sean TCP o UDP, ¿sí? Bueno, después dice, entonces, esta ya está, drop de las conexiones inválidas y registro las mismas con un prefijo invalid. Entonces, fíjense, acá, acción drop, ¿sí? connection state invalid, fíjense, log yes, acuérdense que nosotros teníamos el checkbox de logs, de log, y el prefijo va a ser invalid, ¿sí? Entonces, esa regla ya está. Drop de los intentos de alcanzar direcciones no públicas desde su red local, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos, acción drop, ¿sí? Bueno, el comentario es drop intento IP no pública de la red local. Destination address list, fíjense, acá vamos a usar el address list, que es precisamente el address list not in internet, la que nosotros creamos de esta, que es del RFC, RFC 6890, ¿sí? Los bobons. Ahora, siempre y cuando la interfaz de entrada sea la LAN, ¿sí? Le vamos a hacer, le vamos a loggear y vamos a hacer un prefijo que se llame not public from LAN, pero cuando la interfaz de entrada, la interfaz de salida sea distinta de la LAN, de la de la LAN. ¿Y por qué es importante eso cuando la interfaz sea distinta de la LAN? ¿Por qué creen ustedes? ¿Y para permitir el tráfico interno lo puedo hacer? Para permitir el tráfico, exactamente, ¿por qué? Porque si yo no pongo ese condicional de out interface distinta de la LAN, cuando quieran comunicarse entre IC, host, que sean con IP públicas privadas, lo voy a estar desbloqueando ese tráfico, ¿se entiende? O sea, para asegurarnos de que solamente sea el tráfico que esté dirigido a internet, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo? Una consulta, creo que esta configuración es para un router que está detrás del primero que ya está como principal firewall, ¿no? No, este sería el principal firewall. En una organización, ¿no? Recuerden que cuando nosotros tenemos un ISP, el diseño del firewall es diferente. Este sería la configuración del firewall que tiene la red de mi ISP, por ejemplo, ¿sí? Pero no la del router que conecta con los clientes, por ejemplo. ¿Sí? Porque yo a los clientes les dejo que pase todo y que se protejan ellos, en caso que yo les tenga un IP público y demás, ¿se entiende? Que ellos hagan su protección y que ellos abran los puertos que ellos quieran y demás. ¿Qué hacer en la configuración para una empresa privada? Esto sería como para una empresa, exactamente. Sí, sí. Una empresa o repito, yo tengo, a ver, si yo soy un ISP, ¿sí? Yo tengo mi conexión a internet y acá tendré un router, ¿sí? Ahora, por ejemplo, esta interfaz es mi red LAN, ¿sí? Es mi red LAN de toda mi administración del ISP y después de todas las otras interfaces son las que conecta con mis abonados, ¿sí? Con mis clientes, ¿sí? Bueno, yo tendría que hacer la configuración del firewall para esta red, ¿sí? Después acá yo dejo pasar lo que yo quiero o no, en realidad ya depende de lo que usted, pero sí, yo esta red la tengo que proteger, ¿se entiende? Asumiendo, estoy simplificando el tema, tengo un solo router y demás, muchas veces yo tengo un router para mi red de administración y demás, tengo otro router para los clientes, otro router para lo que es el control de ancho de banda, etcétera, ¿sí? Estoy simplificando, pero se entiende el concepto, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Bueno, drop de todos los paquetes entrantes que no fueron nateados previamente, en el ejemplo la de 1 es la 1, bueno, ¿se acuerdan que esta es la regla? La vimos, nosotros decíamos, fíjense, vamos a dropear, ¿sí? Todo lo que ven, o sea, que sea un connection state new, o sea, una conexión nueva, que no esté destinatied, o sea, que no tenga una regla de destination nat, y que venga de la interfaz 1, ¿sí? Y le vamos a generar un log con un prefijo que se llame not nat, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros esa regla la hemos visto? Todo lo que venga desde internet y que no tenga una regla de nat configurada en la sección nat, ¿sí? Una regla de destination nat, mejor dicho, lo vamos a dropear. ¿Se entiende eso? Drop de los paquetes entrantes de internet que no son direcciones de IP pública. Al contrario, recién decíamos, todo lo que la LAN que se quiera conectar con las direcciones not in internet, o sea, vamos a dropearlo. Ahora, todo lo que venga de direcciones IP reservadas a nuestra LAN lo vamos a dropear. Entonces, fíjense, drop todo lo que venga de la one, ¿sí? Lo vamos a hacer, crear un log que sea not public, cuya source address list, acá ya no es destination address list, sino source, o sea, el origen, sea alguna de las direcciones IP listadas en el RFCS 6890, ¿sí? Y por último, drop de los paquetes que no tienen una dirección IP perteneciente al rango asignado de la red LAN, ¿sí? Que en este caso es la 192.178.10.0 barra 24. Entonces, acción drop, fíjense, in interface bridge, en este caso, bueno, hay un bridge, en realidad se tendría que llamar LAN 10 en base a lo que veníamos viendo, LAN 10, y dice, todo, o sea, le generamos una entrada de prefigo y todo lo cuyo source address list sea diferente, o sea, sea distinto a la 192.178.10.0 barra 24. ¿Se entiende? O sea, todos los paquetes cuyas, que vengan de nuestro, de nuestro fast bridge y que tenga una IP diferente a la que nosotros le asignamos, lo vamos a dropear. Bueno, ¿se entendió esta parte? Esto es un pasito más de lo que ya vimos, no es nada diferente a lo que ya vimos, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Me queda una duda un poquitito. Escucho. Sí, es el caso real de que me hace mi empresa. Sí. ¿Dónde trabajo? Tengo algunos empleados que por X motivos se conectan desde su casa a la máquina usando ya sea Nidex o Tianweaver. Sí. Yo tendría que configurar una regla ahí para que esas IP permitan, para que esos servicios puedan entrar, ¿no? No, porque en realidad no están entrando a la cadena input, están entrando a la cadena forward y están entrando a nivel de aplicación, o sea, vos tendrías que ahí, si vos no querés que entren con Nidex, Tianweaver o alguno de esos, vos deberías dropear los puertos de esos que usan esos servicios, ¿sí? Ah, están por un puerto distinto. Claro, o sea, exactamente, sí, porque vos estás, ahí no estás haciendo esto exactamente, porque vos, ellos están, si están entrando por Nidex, están entrando a una PC y desde esa PC en la red local están entrando al router, por ejemplo. Bueno. O sea, se conectan desde su casa a la red de la empresa. ¿Pero cómo? ¿Con una VPN? ¿Con una VPN? ¿Con cómo? ¿Vía Nidex o Tianweaver? Está bien, pero no se están conectando de su casa a la red de la empresa, están conectándose, o sea, en su casa no tienen la red de la empresa, en su casa tienen una, tienen una, vamos a simplificarlo, un escritorio remoto que está entrando por algún puerto, ¿sí? En donde vos tienen acceso a una PC que está dentro de la red, pero no están entrando desde ahí a la red, están entrando a una PC, ¿sí? La PC que ellos tienen ahí no está en la red de la empresa, porque para eso vos tendrías que tener una VPN, por ejemplo, ¿sí? Pero son cosas diferentes. Vos lo que, si vos querés que no permitir eso, no sé si eso es tu objetivo, debes limitar esa. ¿Qué puede permitir? Que esto acá no me bloquee. ¿Que no te bloquee qué? Que la configuración esta no me bloquee la entrada de esa forma. Pero es que no te va a bloquear porque no estás bloqueando el puerto de NEDENIDES, por ejemplo, con esto. No estás bloqueando. Yo estaba pensando que entraba por IP, o sea, aplicación, y entra por un puerto distinto. No, no, exactamente, a nivel de aplicación. A nivel de aplicación. Ok. Gracias por aclarar. No, por favor. Bueno, después dijimos lo de los servicios, no vamos a repetir, deshabilitar los servicios que no vamos a utilizar, ¿sí? Deshabilitar todos los que, ¿se acuerdan que nosotros teníamos los procesos locales, las interfaces, y cuando vimos el diagrama de flujo del Firewall, el MacServer, ¿sí? Nosotros en el MacServer tenemos MacTenner, MacWinbox y MacPin. Esto, deshabilitar todos los servicios que nosotros no vamos a utilizar. Por ejemplo, MacWinbox, ¿por qué lo querríamos deshabilitar? Para evitar que alguien de nuestra red local pueda acceder al router, ¿sí? O hacernos algún ataque, o pueda descubrir el router, ¿sí? Entonces, nosotros deshabilitamos esos servicios. Esto en un entorno de producción, ¿no? Después, el Neighbor Discovery, precisamente para que Winbox se encuentre en los dispositivos, tiene que estar habilitado, Neighbor Discovery tiene que estar habilitado en qué interfaces el Neighbor Discovery va a encontrar el router, ¿sí? Nosotros podemos deshabilitarlo, por ejemplo, en la interfaz One, que no lo encuentre en la interfaz One, o que, por ejemplo, en algunas interfaces que conectan, por ejemplo, a un área que no sea la de técnica, si existe esa posibilidad, que no lo puedan descubrir al router por Neighbor Discovery, ¿sí? deshabilitar el Bandwidth Server, se acuerda cuando nosotros vimos Tools y cuando vimos Bonding, que teníamos la posibilidad de hacer una prueba de ancho de banda con el Bandwidth Server, el Bandwidth Client, que tiene como herramienta puteros. Bueno, para evitar que nos puedan saturar el enlace, nosotros deshabilitar el Bandwidth Server para evitar que, si alguien sabe la contraseña o descubre la contraseña, nos deje inactivo o fuera de servicio el router por medio de haciéndonos pruebas de ancho de banda, ¿sí? Acuérdense que eso usaba mucho procesador. Bueno, el DNS Cache, si en caso que nosotros no utilizamos, deshabilitarlo, ¿sí? para evitar que nos usen el router como DNS Cache y cualquier otro servicio como lo que es IP Proxys, IP Sox, IP Cloud, que es para lo que es el DNS Dinámico, todo eso, el UPNP, todos los servicios que no vamos a utilizar, deshabilitarlos de forma tal de evitar que podamos tener intentos de acceso por ahí, ¿sí? Bueno, ahora vamos a entrar en lo que es configuraciones más específicas propiamente dicho, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros nos van a hacer escaneo de puerto, cuando nos van a hacer inundación ICMP, cuando nos van a hacer un SYNFLU, etcétera. Así vamos a ver cómo podemos mitigar esos ataques. ¿Mitigar esos ataques a qué se refiere? O sea, nosotros no podemos evitarlos a esos ataques porque no dependen de nosotros, dependen de un factor externo que nos está atacando. Lo que nosotros podemos es protegernos contra esos ataques y en el mejor de los casos que el router pueda seguir operativo más allá de ese ataque, ¿sí? Entonces, eso es lo que, a eso me refiero con mitigar. No es que nosotros podemos eliminarlo, ¿sí? Muchas veces a nosotros protegernos contra esos ataques nos cuesta también, más allá de la configuración, nos cuesta procesado, nos cuesta un montón de cosas, entonces hay que tener en cuenta eso a la hora de la configuración esta, ¿sí? No se trata de hacerla porque sí, sino si realmente hace falta, porque son todas configuraciones que usan mucho procesador, ¿sí? Bueno, vamos a empezar por lo que es escaneo de puertos. Por Scanner Detection, las iniciales PSD, Routeros ofrece la capacidad de hacer coincidir las actividades de escaneo de puertos. Yo primero les voy a leer la parte teórica y después les voy a explicar cómo funciona, porque no queda clara la parte teórica, pero van a ver que no es tan complicado, ¿sí? Lo hace proporcionando un costo o un peso cuando alguien intenta abrir un puerto. Hay tres variables de peso incluidas en el sistema de PSD. El más importante es el campo Low Port Weight, ¿sí? Destinado a los puertos por debajo de 1024. Ustedes saben que los puertos de 1024 para abajo son los puertos que nosotros denominamos Well Known, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Son los puertos que están estandarizados, ¿sí? Por ejemplo, 993 para lo que es CERES IMAP, 465 para SMTP con encriptación SSL, después, qué sé yo, 23, 21, el 80 para lo que es HTTP, 443 para HTTPS y demás. Son todos los puertos Well Known que están estandarizados. De el 1024 para arriba son puertos que no tienen estándar, pero que algunas fabricantes empezaron no a hacer un estándar, pero sí a apropiarse del puerto. Por ejemplo, si nosotros decimos puerto 8291, que no es un puerto Well Known y en general está aceptado que es el puerto que usa Winbox, ¿sí? Y así un montón de vendors con diferentes aplicaciones que tienen propias, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Los puertos de 1024 para abajo que son Well Known, ¿qué quiere decir? Que son los puertos que a los servicios estandarizados son los puertos que más pueden recibir ataques, ¿sí? Por eso son más importantes y tienen un peso mayor que los puertos de mayores de 1024, ¿sí? Por lo general no es normal que los puertos por debajo de 1024 se escanean con mejor frecuencia ya que la mayoría de los servicios básicos de internet se proporcionan por debajo del puerto 1024. Ruteros le permite definir un peso para estos puertos y luego un peso para puertos altos o puertos superiores a 1024. Normalmente los puertos altos perdón, el peso de los puertos altos sería menor que los puertos inferiores, ¿sí? Es lo que yo le decía de los puertos que son más plausibles de recibir ataques, los puertos de 1024 para abajo. Después especifica lo que se llama un delay threshold, ¿sí? Un umbral de retazo y un weight threshold que es un umbral de peso. Cuando se supera el umbral de peso dentro del umbral de retazo especificado se produce una coincidencia de la regla. Una vez que los datos coinciden se debe especificar qué hacer con ellos. Normalmente se coloca una acción para agregar la dirección IP origen a la lista de direcciones típicamente por escáner y luego se genera otra regla que elimina todo tráfico en la lista de direcciones por escáner. Bueno, esa es la parte teórica. Ahora vamos a ver cómo bajamos eso a la configuración y vamos a explicar la regla. El objetivo de todas estas reglas de protección del router es identificar al atacante y cuando nosotros identificamos al atacante lo vamos a poner en una address list. Le llamaremos por escáner, le llamaremos sin flood, le llamaremos de la forma que nosotros más nos identifique el tipo de ataque que estamos teniendo. Pero el objetivo nuestro es identificar el atacante y ponerlo en un address list. Una vez que nosotros identificamos al atacante y lo ponemos en un address list vamos a dropear todo el tráfico que tenga como origen esa address list. ¿Se entiende? Estamos dropeando todos los paquetes que vienen desde ese origen que nos está atacando. Ese es el objetivo. Bueno, dependiendo del tipo de ataque es la forma que lo vamos a hacer. Bueno, dicho esto, fíjense. Vamos a primero a la regla. Vamos a dropear todo lo que venga del address list cuyo tenga source address list, o sea, ¿qué quiere decir? El origen. Acuérdense, cuando nosotros ¿cuántas direcciones tiene un paquete IP? Dos. Ya lo dijimos un montón de veces. Dos. Source y destino, ¿sí? Cuando nos atacan desde internet, acuérdense que estos ataques estamos hablando desde internet, ¿sí? Entonces, la IP que nos va atacando es el origen, ¿sí? Es la que está iniciando el ataque. Siempre es el origen. Entonces, nosotros vamos a dropear todo lo que tenga como origen, o sea, source address list. La IP origen la vamos a poner en una address list que se llame por scanner. Ahora, ¿cuál es la condición para que una IP entre al address list que se llame por scanner? Esta. La acción va a ser add source to address list. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto esa acción que agregamos la dirección IP origen a un address list? Le ponemos el nombre del address list, que en este caso es por scanner, ¿sí? Y la vamos a dejar por 30 días, ¿sí? Por 30 días. Acuérdense que nosotros teníamos ahí que sea non-dynamic o non-static. Non-dynamic es que la podemos borrar manualmente o se va a eliminar cuando reiniciemos el router. Non-static se genera una entrada estática, ¿sí? Cadena input porque es tráfico dirigido al router. Comentario por scanner y fíjense cuál es el condicional. Protocol protocol TCP, perdón, PSD de por scanner detection 10.5S.3.1. ¿Sí? Bueno, yo ya con lo que les dije ustedes deberían entender que es el 10, el 5S, el 3 y el 1. ¿O no? ¿O no se entendió? Sí, sí. Bueno, ya te lo voy a pedir que te explique. En realidad era un chiste, Ario. porque en realidad esto es, fíjense, el 10 es el Weight Threshold. ¿Sí? El 5S es el Delay Threshold. El 3 es el Low Per Weight. Y el 1 es el ¿dónde lo tengo? Bueno, no sé si está High Port Weight, pero, bueno, es el High Port Weight, no sé dónde lo encuentro, pero no importa. Bueno, importa. El 1 es el de los puertos altos, ¿sí? High Port Weight. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Fíjense, el condicional es 10 5S 3 1. ¿Qué quiere decir? Que por un espacio de 5 segundos, ¿sí? Ese tiempo, que es el Delay Threshold, el umbral de retraso, fíjense que dice, cuando se supera el umbral de peso dentro del umbral de retraso especificado, el umbral de peso es 10, ¿sí? 10. ¿Y cómo se llega a ese 10? Fíjense que dice, yo les dije, el Low Port Weight es 3 y el High Port Weight es Weight es 1. Entonces vamos a hacer que durante 5 segundos viene una conexión desde un origen al puerto, por ejemplo, vamos a hacerlo, esperen que voy a borrar para para que se entienda un poquito mejor. Fíjense, yo les digo, durante un intervalo de 5 segundos va a venir, por ejemplo, una conexión al puerto 80. ¿El puerto 80 es un puerto Low o High? Low o High? Low. ¿Cómo? Low. Low. Después viene una conexión al puerto 443. ¿Es Low o High? Es Low también. Low. Viene una conexión HTTP y HTTPS. Exactamente. Viene una conexión al puerto 21. Low o FTP. Bien. Viene una conexión al puerto 8291. High. le sumo un 1 porque fíjense que el peso del puerto High es 1. Y viene una conexión al puerto, por ejemplo, 8000. High también. Bueno, si yo sumo 3 más 3 más 3 más 1 más 1, eso me da 11. ¿Sí? Si durante 5 segundos el acceso, o sea, a estos, o sea, si intentó ingresar desde un mil como origen a estos puertos, ¿sí? A estos puertos desde un mismo origen, yo voy sumando el peso que le di para cada puerto que se intentó ingresar. Si eso supera el Wave Threshold, que en este caso es 10, ¿sí? Lo supera, hay una coincidencia. Y si hay una coincidencia, pongo esa dirección IP origen en la Address List Port Scanners. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Qué quiere decir? Vamos de nuevo. Si durante un tiempo que yo especifique, que en este caso son 5 segundos, la suma de los puertos que se intentaron acceder desde un mismo origen supera el Wave Threshold, que en este caso es 10, fíjense que acá en el ejemplo que yo puse eso sí lo supera porque es la suma de 11, se produce una coincidencia en la regla. Cuando se produce una coincidencia en la regla, se agrega, la acción es agregar el origen al Address List que se llama Port Scanner. ¿Sí? Ahora, todo lo que tenga, todo el tráfico que venga del Address List que se llame Port Scanner, fíjense, va a ser dropeado. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros estamos mitigando el ataque. ¿Por cuántos tiempos va a estar ese origen baneado, entre comillas, dropeado? ¿30 días? Por 30 días, fíjense, está acá, ¿sí? Por 30 días. Yo puedo configurar eso, 30 minutos, un día, una hora, lo que yo quiera, ¿sí? No es que ese 30 días es mandatario, ¿no? O sea, en este ejemplo dice 30 días, van a ver que hay otro ejemplo que dice 30 minutos, ¿sí? Mandatorio, no mandatario. Mandatorio. ¿Se entiende, ¿no? Bueno, ICMP Fluid. ICMP Fluid. Bueno, ¿qué se basa el ICMP Fluid? En enviar a la víctima una cantidad exasiva de paquetes PIN, usualmente, o sea, enviando paquetes PIN, o sea, comando ICMP, ¿sí? Comando PIN, paquetes ICMP. El único requisito que hace falta es que tenga un ancho de banda mayor que la víctima, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es no dejar de contestar los paquetes PIN, los paquetes ICMP, sino hacerlo algo manejable para el router. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos diferentes tipos de paquetes ICMP, ¿sí? Y el 00 que es el ICO REPLY, el 11 0 que es Time Exit, etcétera, ¿sí? Nosotros vamos a contestar solamente algunos de esos paquetes y vamos a dropear todo el resto. Y acá entra una nueva acción que es JUMP, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo, cuando nosotros vimos Firewall, cuando nosotros vimos Firewall, dijimos que la aplicación de las reglas ¿cómo era? Secuencial. Secuencial. En realidad, yo les dije, es secuencial con un asterisco. ¿Por qué? Porque si esta regla tiene una acción que es JUMP, JUMP, saltar en inglés, voy a saltar a otra regla que no es la siguiente, ¿sí? Entonces, podríamos decir que es secuencial y podríamos decir al mismo tiempo que no lo es. ¿Por qué? Porque la aplicación es secuencial, pero la acción JUMP me hace saltar. Entonces, ya, por ejemplo, voy a saltar a la regla 51, para darles un ejemplo, ¿sí? ¿Y qué hace la acción JUMP? Me hace saltar a otra cadena. Y además, la acción JUMP, en la acción JUMP puedo crear cadenas, ¿sí? Fíjense, si yo voy al router, Fíjense, yo voy acá y acá, en acción, pongo JUMP. Fíjense, JUMP target. Acá, yo voy a crear el nombre de una cadena. Entonces, yo no solo voy a saltar, sino puedo crear una cadena que pueda darle el nombre que yo quiera, ¿sí? Ahora, ¿qué tráfico va a tener esa cadena? Bueno, depende de lo que yo configure, ¿no? Pero yo acá, o sea, cuando dice JUMP target, yo voy a saltar a una cadena, ¿sí? Fíjense, yo puedo saltar a las cadenas preestablecidas o crear una propia cadena, por ejemplo, que se llame ICMP, ¿sí? ¿Se entiende eso? Bueno, cualquier cosa, si no entienden, me dicen, pero la idea es, como les digo, saltar a otra cadena que yo voy a crear el nombre acá, ¿sí? Ahora, fíjense, ¿cómo funciona esto? IP firewall filter, siempre estamos hablando de la, ¿qué vamos a responder? O sea, ¿cuál es el objetivo de mitigar los ataques de ICMP, de inundación de ICMP? Es, ¿qué paquete vamos a responder? Nosotros no podemos manejar lo que nos entra, pero sí podemos manejar lo que vamos a responder, ¿sí? Lo que nos vamos a responder. Entonces, fíjense, acá toda la cadena es ICMP, va a ser aceptada, o sea, la acción acept, cadena ICMP, nosotros no tenemos nada creado en la cadena ICMP, entonces cuando venga un paquete, va a pasar de largo todo esto. Hasta que va a venir la acción, fíjense, acción jump, cadena output, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando vaya a salir el paquete, dice jump for ICMP output, disable no, o sea, que está habilitada, jump target, la cadena ICMP, protocolo ICMP. ¿Qué quiere decir eso? Todo tráfico ICMP, ¿sí? Todo tráfico ICMP va a saltar a la cadena ICMP, y acá va a venir. Entonces, si es de un tip, si es de un paquete de conexión ICO request, perdón, es un ICMP ICO request, ¿sí? Fíjense que dice, va a aceptar, cadena ICMP, la acción va a aceptar, y fíjense que dice, bueno, dice ajustar el límite as needed. Entonces, un ICO request, o sea, es cuando sale el paquete, ¿sí? Sale. Acá no hay problema. Ahora, cuando un ICO reply, ¿sí? Que es el tipo 00, fíjense, la ICMP option 00 quiere decir que se refiere a un ICO reply, ¿sí? Si ustedes ven la bibliografía o la teoría de ICMP, tienen distintos tipos de acuerdo al tipo de paquete ICMP, ¿sí? Bueno, acá fíjense que dice, protocolo ICMP, ¿sí? Ahí veo que no estoy viendo. ¿Sí? Esto está, disculpe, pero hay algo que está mal acá. Está como, ah, ahora sí, fíjense, ahora entiendo, faltaba el condicional. A ver si lo puedo achicar para verlo mejor. Ahora sí. Ahora sí, no, porque no entendía por qué no está el condicional. Fíjense. Ahora sí. Decía, ICO request, ¿sí? Options, que el options quiere decir el ICO request, el tipo de ser, fíjense, es el limit 2.5 protocol TCP, ¿sí? Ya vamos a ir a ver eso. Antes vamos a analizar los otros y fíjense, todo lo que sea ICO reply, lo va a aceptar, ¿sí? Todo lo que sea Time Exit, lo va a aceptar. Todo lo que sea Destination Enrichable, lo va a aceptar. Fíjense que no tiene condiciones o REAP, acá lo que dice, ajustemos el límite a lo que nosotros consideremos, ¿sí? Y nos da el ejemplo este. Y todo lo que sea PMTUD, lo va a aceptar. Ahora, cualquier otro tipo de paquete ICMP, lo va a dropear. Fíjense que el action es drop, ¿sí? ¿Y cómo ajustamos los límites? Y acá está la explicación. Fíjense, limit 2.5 protocolo ICMP. ¿Cómo funciona ese parámetro limit? ¿Sí? Ese parámetro limit funciona de la siguiente manera. Dice, va a machar los paquetes hasta un rate. Puede ser limit, puede ser paquete o puede ser byte. Nosotros configuramos, ¿sí? Va a machar ese hasta que un límite es alcanzado, ¿sí? Después de eso, después, cuando el límite es alcanzado, empieza a aplicar, empieza a dropear los paquetes. Entonces, ¿qué quiere así? En concreto, el limit 2.5, ¿qué quiere decir? Va a tomar una ráfaga de cinco paquetes y solo va a responder dos, dos de esos cinco paquetes. ¿Se entiende? En un determinado tiempo, que si el tiempo no está configurado, es un segundo, ¿sí? Yo podría haber configurado acá, pero como no está configurado el tiempo, es un segundo. ¿Se entiende? Entonces, de cada dos paquetes, de cada cinco paquetes que entre en ráfaga, solo va a responder dos por segundo. ¿Se entiende? De forma tal de hacerlo que no me puedan llenar con, inundar con paquetes ICMP. Y esto sí, yo se los puedo mostrar en forma gráfica, fíjense. Acá dice ICMP Fluid. Fíjense. Fíjense. Chain Input Protocol ICMP. ¿Sí? En Advance, yo ahora no lo configuré, pero podría. Fíjense que está el ICMP Options. ¿Sí? ICMP Options para el tipo de paquetes. ¿Sí? Acá, lo que me interesa es esto. Fíjense. Extra Limit. ¿Qué hice? Rate 1. Bueno, en realidad, yo le puse 1 en vez de 2 por segundo. ¿Sí? Acuérdense que yo podía... Uy, ¿qué hice? Disculpen. Se me cerró. Fíjense. Segundo, pero yo podría haber hecho como les decía, hora, minuto. Como no especificé nada, es segundo. El Burst, la ráfaga, o sea, ¿cuántos paquetes va a tomar? 5. 5 por segundo y solo va a responder 1. Modo, paquete o bit. ¿Sí? En este caso lo vamos a hacer por paquete. Entonces, fíjense, yo estoy... Yo acá, primero, voy a deshabilitar esta regla y voy a hacer PINX, a ver a dónde tengo que hacer PIN porque no me acuerdo, a la 63.172. ¿Sí? Fíjense. A ver... Vamos a abrir varios paquetes de PIN. A ver cómo voy a hacer para que me los muestre todo. Bueno, no importa. Vamos a ver. Ahí. Y voy a abrir otro. Yo lo que quiero es que ustedes vean cómo, primero, sin la regla esa, cómo funcionan los PIN. PIN, 192.168. 63.172. Perfecto. Me responde. Le hacemos un menos T. Le hacemos un menos T y le hacemos un menos T. Fíjense que me responde todos los paquetes. ¿Sí? Ahora, yo les decía que yo le quiero que responda solo uno de cada cinco paquetes durante un segundo. Entonces, yo lo que voy a hacer es habilitar esa regla. Fíjense. Fíjense cómo empiezo a perder paquetes. ¿Sí? A ver. A ver si está bien. Uno. Ahí pongo dos. Dos. Ahí pongo cinco. Debería responderme todos los paquetes. Fíjense que me responde todos. Ahora le voy a poner uno. Bueno, no se ve tan claro como me gustaría a mí. Pero fíjense que ahí empiezo a perder paquetes. ¿Sí? 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 Fíjense que acá no me está respondiendo. Acá sí. Pero lo que quiero decir acá hace lo que hace es poner los los pings a algo más manejable. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿O la vale a escuchar? Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno. No queda tan claro. Pero si ustedes se fijan fíjense que acá tengo pérdida de paquetes. ¿Sí? Me responde uno. Ahora, si yo le deshabilito esta regla fíjense cómo me empieza a responder todos los pings. ¿Sí? O sea, esto es una forma como les decía de hacer más manejable el tema de los pings. Después, en los otros tipos de pings fíjense lo que dice acá ajustar el límite de acuerdo a las necesidades. ¿Sí? Acá están todos aceptados pero le vamos a poner esa misma regla limit de acuerdo al tipo de paquete. O sea, acá ¿qué es lo que falta? Esta parte es la que falta. Limit tanto 2.5 limit 1.3 etc. O sea, en base a lo que ustedes consideren necesario. Ahora, ¿qué aclaración tengo que hacer? Esto no es necesario que lo configuren siempre. Lo configuran cuando ustedes detectan ataques de, por ejemplo, de que tienen muchos paquetes ICMP y demás. ¿Por qué? Porque todo esto va a redundar en el uso del procesador. Acuérdense que cada paquete va a tomar ráfaga de 5 paquetes va a empezar a ver si hay una coincidencia y demás si no va a tomar otra ráfaga de 5 paquetes etc. Entonces, todo es muy resource intense que se llama o sea, que usa muchos recursos. ¿Sí? Bueno, vamos al ataque sin flood. Bueno, ataque sin flood. Para entender estos ataques hay que entender un poquito cómo funciona TCP. Entonces, vamos a leer esto. Yo varias veces le dije el three-way handshake que tiene TCP, el sliding window y demás. Bueno, antes vamos a entender cómo funciona TCP para entender por qué podemos tener un ataque sin flood y cómo mitigarlo. Este ataque explota el diseño del proceso de comunicación de three-way handshake entre un cliente y un servidor. En este caso nosotros somos el servidor. O sea, nuestra red tiene un servidor que es accesible desde internet. El mecanismo de handshake requiere un acuerdo entre cada parte para establecer una conexión. Si el cliente TCP no existe o un cliente no solicitante con IP falsificada, dicho acuerdo no es posible. Es una conexión invalida. Bueno, en el SIM flood attack los clientes atacantes hacen que el servidor crea que está pidiendo conexiones legítimas a través de una serie de solicitudes TCP con el TCP, con el flag TCP establecido en SIM. Recuerden que TCP tiene lo que se denomina flags y cada flag indica un estado en la comunicación. ¿Y cómo es la comunicación en TCP? ¿Cómo funciona? El cliente envía un paquete SIM al servidor con el flag establecido en SIM con una secuencia X por ejemplo. El servidor recibe el paquete y crea lo que se llama un TBC. El TBC es TVC en realidad Transmission Control Block. ¿Qué es el Transmission Control Block? Básicamente es asignar un buffer para la comunicación que está a punto de establecerse. Básicamente asigna un buffer para esa comunicación y responde con una flag que es SIM más HAC ¿Sí? El SIM para decir que la comunicación está establecida y con una paquete Acknowledge Acknowledge es como de reconocimiento como diciendo te reconozco el SIM con una secuencia X más 1 ¿Sí? Con la secuencia más 1 Una vez que el cliente recibe el SIM AAC responde un Acknowledge ¿Sí? Con una secuencia X más 1 ¿Sí? Diciendo te hago un te hago un reconocimiento de tu paquete SIM de tu paquete AAC ¿Sí? De tu paquete Acknowledge entonces ahí está establecida la comunicación y ahí empieza se puede empezar a enviar datos. Bueno en un ataque SIM que como cómo funciona para manejar cada una de estas solicitudes el servidor destino abre su proceso y asigna los buffers el que yo les dije el TBC ¿Sí? Transmission Control Block TCB perdón y asigna los buffers correspondientes para prepararse para una conexión para una conexión debido a que los recursos de servidores son limitados y una inundación SIM a menudo implica una gran cantidad de solicitudes de conexión el servidor no puede agotar el tiempo de sus solicitudes abiertas hasta que lleguen nueve solicitudes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando a mí me mandan un paquete SIM ¿Sí? Y yo respondo con un SIM más AC el servidor responde con un SIM más AC ¿Sí? Tiene un tiempo determinado para dar de baja la conexión ¿Sí? Pero mientras tanto yo abrí ese TCB ese buffer Ahora si ese tiempo no se agotó yo lo dejo abierto ese buffer ¿Sí? El problema es que me empiezan a mandar más paquetes SIM empiezo a abrir más buffers más subprocesos y dejo de responder las peticiones legítimas ¿Sí? Entonces fíjense lo que dice acá un servidor no puede agotar el tiempo de sus solicitudes abiertas antes de que lleguen nuevas solicitudes Este ataque continúa hasta que agota la memoria de la tabla del servidor el TCB ¿Sí? Resultando en la disponibilidad del servidor para procesar solicitudes legítimas debido a recursos agotados mientras dure el ataque Para mitigar el ataque SIM flood debemos agregar la siguiente regla de firewall En realidad podemos ver distintas formas de hacerlo ¿Sí? ¿Sí? Fíjense como yo les dije la idea es vamos a dropear todo vamos a dropear todo lo que venga de una lista de direcciones que en este caso se va a llamar SIM flooder ¿Sí? O sea source address list se va a llamar SIM flooder Ahora ¿Cómo generamos una entrada a la lista SIM flooder ¿Sí? Fíjense la regla es la siguiente acción add source to address list igual que lo otro lo voy a poner un poquito mejor add source to address list ¿Sí? la address list se va a llamar SIM flooder ¿Sí? y va en este caso la entrada fíjense va a durar durante 30 minutos obviamente va a ser KN input porque estamos hablando de el router ¿Sí? Y fíjense cuál va a ser la condición connection limit 3032 protocol TCP TCP flag en SIM Entonces ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que sean conexiones TCP cuyo TCP flag ¿Sí? TCP flag o sea en estado sea SIM y que cumpla con esta condición connection limit 3032 voy a generar una entrada de la dirección IP de origen en la lista de dirección SIM flooder Ahora ¿Qué quiere decir el connection limit 3032? El connection limit dice 3032 son el 32 se refiere a si es una IP o una red por ejemplo ¿Sí? Entonces 32 porque se refiere a la máscara de su red 32 y 30 tiene que ver con conexiones simultáneas si yo tengo 30 conexiones o sea agarro 30 conexiones simultáneas desde una IP desde un mismo origen ¿Sí? Voy y tengo el TCP en SIM voy a generar esa entrada en la tabla en la address list durante 30 minutos ¿Se entiende? Ahora una vez que se generó esa entrada voy a dropear todo lo que venga de ese origen ¿Se entendió eso? Sí Bueno Ahora hay una complejidad adicional hay una complejidad adicional ¿Qué pasa? O sea porque esto funciona bien cuando el atacante es uno solo ¿Sí? Ahora Ah bueno justo lo que les decía mitigar ataques originar una dirección de IP origen Ahora ¿Qué pasa cuando las direcciones IP no es una sola o son aleatorias? ¿Sí? No se va a cumplir la condición fíjense que dice la regla anterior no se debe de utilidad si las direcciones IP desde que se originan los ataques varían de manera aleatoria pues en ese caso nunca se va a sobrepasar límite de 30 intentos de conexiones simultáneas originadas de la misma conexión IP básicamente lo que decía el el connection 3032 ¿Sí? Entonces en ese caso vamos a hacer uso de una regla de firewall en la tabla RAW como se muestra a continuación y antes vamos a explicar ¿Se acuerdan que era la tabla RAW? Yo en realidad se los comenté se los comenté la tabla RAW ¿Sí? la 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 ventaja que tiene es que usa menos o sea ahorra procesador porque se ejecuta antes del connection tracking entonces todas las reglas que yo ejecute en la tabla RAW ¿Sí? van a voy a va a usar menos procesador fíjense por eso mismo si yo voy acá a RAW yo solo tengo dos cadenas pre-routing y output ¿Sí? porque se ejecuta antes del antes del connection tracking y después antes de de los de que los salgan los paquetes de la cadena output ahora cuando yo tengo muchos ataques o mejor dicho ataques de denegación de servicio distribuida que quiere decir que los atacantes los orígenes son varios en ese caso yo tengo que aplicar las acciones en la tabla RAW ¿Sí? ¿Y cuál sería la 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 acción? fíjense que dice action drop chain pre-routing en este caso habla de un servidor web porque dice destination port 80 protocolo tsp entonces en la tabla RAW todo lo que sea puerto 80 lo vamos a dropear ¿Sí? para un ataque de 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 DDoS ¿Sí? DDoS que significa distributed denial of service ¿Sí? Ahí lo vamos a explicar un poquito mejor porque ahora en realidad ah no una cosa que no les dije esperen una cosita que no les dije es lo siguiente en vez de nosotros ¿se acuerdan cuáles eran las acciones exclusivas de la cadena filter ¿se acuerdan que había acciones exclusivas de la cadena filter? Bueno una era drop ¿se acuerdan cuál era la otra? que tenía subacciones bueno la otra era tarp reject y había otra que se llama tarpit que yo les dije tarpit que captura y retiene las conexiones TCP ¿sí? ¿qué quiere decir esto? tarpit o sea ¿cómo funciona tarpit? ah una cosa que yo no les dije disculpen antes de mezclar cuando usen connection limit esto es muy importante si o si tienen que usar el TCP flag en sim o connection state new porque usa mucho procesador esta regla de connection limit ¿sí? porque imagínense empieza a ver agarrar todos los paquetes y ver si tienen conexiones simultáneas entonces sí o sí tiene que ser con TCP flag sin o en connection state new ténganlo en cuenta eso si usted lee la bibliografía de microtik se los dice ¿no? se los dice con un asterisco grande de que sí o sí si la usan a este condicional sí o sí con TCP flag sin o connection state new lo repetí tres veces pero para que se lo graben y además porque me había obligado de decírselo bueno volviendo a lo que yo les decía nosotros tenemos acciones exclusivas de la cadena filter que era drop recheck y tarpit tarpit lo que hace es retener las se captura y retiene las conexiones ¿de qué forma? ¿qué forma? que devuelve un paquete con un sliding window en cero entonces el atacante piensa que la conexión o sea que la conexión se terminó entonces de esa manera lo que hace es retrasar el ataque de denegación de servicio ¿sí? ¿y cómo funciona? exactamente igual que con la acción drop pero acá lo único que ponemos es acción tarpit ¿sí? en vez de acción drop acción acción tarpit ¿cuál es la el asterisco que tenemos que hacer acá? es o sea fíjense que dice filter hin input protocolo tcp source address list sin flu de la misma connection limit 3032 acción tarpit ¿cuál es el asterisco que tenemos que hacer acá? que esto solamente ustedes deberían usarlo cuando tienen un router un hardware bastante con bastante procesador ¿sí? porque usa mucho procesador no cualquier router que ustedes tengan va a bancarse la acción de tarpit ¿sí? ante un ataque de denegación de servicio o un sin flu entonces tenganlo en cuenta que tiene que ser routers que tengan muy buen procesador o varios procesadores ¿sí? routers de los poderosos hablando en criollo ¿sí? tenganlo en cuenta pero les decía en vez de acción drop pueden usar acción tarpit que lo que va a hacer es relentizar el ataque mandándole la conexión del sliding window de tcp en cero ¿sí? bueno y hay otra forma también de mitigar los ataques de denegación de servicio que es fíjense si ustedes van a ip settings los ataques de denegación de servicio sin flu ¿no? fíjense y settings tildar ahí en donde dice tcp sin cookies ¿sí? tcp sin cookies ¿y cómo funciona el tcp sin cookies? se lo voy a tratar de explicar no es tan no es tan claro ¿no? no es tan claro pero lo que hace es el servidor va a enviar un paquete sin ac con un número de secuencia que está especialmente diseñado como decir básicamente representa la información que necesita sobre la conexión luego cuando el cliente responde su paquete ACK ¿sí? el tercer estado del 3-way handshake usando el número de secuencia de ese paquete que por ejemplo era una secuencia n y n más 1 el servidor va a poder reconstruir el estado de la conexión usando ese número de secuencia la información de estado que está en ese número de secuencia se denomina cookie de sim esto es algo muy teórico ¿no? sin cookie perdón porque la respuesta del cliente contiene esa cookie similar a lo que sería una cookie de HTTP entonces que de esa manera si el servidor no le responde con eso entonces sabe que está haciendo un ataque entonces nosotros tildando acá es otra forma de mitigar los ataques de negación de servicio de sim flood fíjense repito es IP settings tilda sin cookies ¿qué aclaración les tengo que hacer? que si bien previene o sea evita los ataques de flood sin violan el protocolo TCP esto es de nuevo bibliografía de Migrotik ¿de? porque utilizan extensiones TCP que pueden provocar una degradación en servicios como por ejemplo SMTP y que ustedes no lo van a ver pero si los clientes que se conecten ¿sí? entonces hay que tener en cuenta que no habilitarla por habilitarla a esta característica de TCP sin cookies ¿sí? es algo muy teórico muy 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 hay que entender bien cómo funciona TCP pero lo que yo quiero que les quede es que ustedes habilitando TCP sin cookies tienen otra forma de mitigar los ataques de sim ¿sí? que ustedes tengan ¿sí? ya lo hace directamente con procesos que abre el router para eso ¿sí? no es que tienen que hacer otra configuración adicional bueno hasta ahí está claro sé que puede no haber no quedar del todo claro pero son las tres formas que nosotros tenemos de mitigar un ataque de sim flood ¿sí? ahora vamos a ver los ataques de DOS ¿qué son los ataques de DOS? y básicamente el sim flood es un ataque de DOS ¿sí? pero nosotros podemos tener diferentes tipos de ataques de DOS DOS son las siglas de denial of service y de DOS distributed denial of service ¿sí? nosotros dependiendo del tipo de ataques cómo podemos mitigarlo bueno acá vamos a ir a una esto básicamente explica cómo funciona y básicamente esto es cómo nosotros podemos mitigar el ataque ya para cualquier tipo de ataque que nosotros tengamos de DOS no solamente un ataque sim ¿sí? fíjense nosotros tenemos vamos a tener una desliz que se va a llamar DDoS attackers y otra que es DDoS Target ¿sí? vamos a tener la DDoS Attack que es el origen y el target es el destino y fíjense que dice vamos a tener un action return ya vamos a explicarla bien ¿sí? la cadena va a ser acá vamos a hacer una cadena de DDoS y el condicional va a ser fíjense destination limit 3232 source and destination address 10S ¿sí? ¿cómo entra un IP a esas address list? y la 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 regla es la siguiente si se cumple este condicional va a pasar a la próxima regla y va a agregar el origen al address list que se llama DDoS perdón el destino al address list que se llama DDoS target durante 10 minutos ¿sí? y el origen a la a la address list que se llama DDoS attacker durante 10 minutos ¿sí? y en la tabla raw de nuevo por una cuestión por una cuestión de procesador antes de que trae connection tracking vamos a dropear todo lo que sea como destino con todo lo que tenga como destino la address list de DDoS target o que tenga como origen la address list de DDoS attackers ¿sí? bueno ahora vamos a explicar cómo funciona esto porque vamos a explicar cómo funciona sobre todo este este condicional destination limit 32 32 10 ¿sí? bueno ahora vamos vamos a tratar de explicar porque como les dije es un poquito más bastante teórico no es tan simple de explicar fíjense aquí dice primero enviamos cada nueva conexión a la cadena firewall específica donde detectamos el ataque de DDoS ¿sí? entonces fíjense ip firewall filter chain forward connection state new que cada cada conexión nueva salte ¿sí? salte a la a la cadena que se llama detect DDoS ¿sí? esta es una cadena recién creada se llama detect DDoS agregamos la siguiente regla con el parámetro destination limit este parámetro esta es la parte importante está escrito en el siguiente formato destination limit count sobre tiempo burst mode expire entonces ¿qué es lo que hacemos? básicamente agarramos 32 paquetes con ráfagas de 32 paquetes ¿por qué? el 32 coma 32 indica la cantidad de paquetes que vamos a agarrar y la cantidad de paquetes de ráfagas que vamos a agarrar ¿sí? ráfagas se refiere al grupo de paquetes según el flujo de direcciones origen y destino ¿por qué? ¿por qué flujo de direcciones origen y destino? porque nosotros le pusimos source and address list nosotros podríamos haber puesto solamente source list solamente destination list no source and destination address perdón source and destination se me confundió lo de list perdón source y fíjense que dice source and destination address ¿sí? podríamos haber solo elegido source address o destination address ¿sí? entonces dice según el flujo de direcciones origen y destino que se renueva cada 10 segundos que es este 10s ¿sí? fíjense la regla funcionará hasta que se exceda una tasa determinada entonces ¿cómo funciona básicamente esto? durante 10 segundos si nosotros tenemos 32 paquetes a ver durante 10 segundos una ráfaga de 32 paquetes nosotros agarramos un grupo de 32 paquetes ese grupo de 32 paquetes las ráfagas se van renovando cada 10 milisegundos ¿sí? eso es una propiedad del router de esos de esas ráfagas agarramos 32 paquetes ¿sí? agarramos 32 paquetes si nosotros detectamos que ¿cómo decimos? que coincide eso va a pasar a la próxima regla acá está dice hasta ahora todo el tráfico legítimo debería pasar por la acción return ¿qué quiere decir? cuando no coinciden por la regla va a retornar pero en el caso de destination limit o sea el buffer destination limit ¿qué quiere decir? cuando yo tenga cuando se coincida la regla que 32 paquetes con 32 de 32 ráfagas de 32 32 ráfagas de 32 paquetes ¿sí? llenen el buffer ¿sí? y coincida la regla se va a llenar y no va a captar ningún tráfico nuevo como no va a captar ningún tráfico nuevo no va a pasar a la acción return y va a agregar el origen y el destino de esas direcciones a las address list ¿sí? y bueno y en la cadena roda lo que hacemos es dropear esos paquetes ¿sí? dropear esos paquetes bueno no sé si se entendió no es fácil de explicar básicamente lo que quiero que entiendan acá es lo siguiente nosotros agarramos una ráfaga de 32 paquetes y si esos paquetes independientemente de tienen conexiones simultáneas ¿sí? tienen conexiones simultáneas durante 10 segundos repito esos ráfagas se van renovando cada 10 milisegundos ¿sí? tienen conexiones simultáneas ponemos tanto la dirección IP origen como la dirección IP destino en un address list y nosotros vamos a dropear todo ese tipo de tráfico ¿sí? básicamente ¿cómo funciona esto? cuando nosotros tenemos muchas conexiones simultáneas desde un origen o desde varios orígenes particulares porque en realidad esto está pensado para un ataque de DDoS ¿sí? se va con esta regla de destination limit acuérdense que esto usa mucho procesador va a va a pasar a la regla de agregar al address list si no va a aplicar la acción return ¿sí? la acción return que es precisamente la acción anterior va a ir hasta a una nueva conexión no sé si se entendió más o menos esta es la regla de las que más me cuesta explicar pero bueno eso es más o menos lo que quiero que entiendan ¿sí? vamos a login por fuerza bruta ¿qué entienden por login por fuerza bruta ustedes? un ataque un ataque condicionario por ejemplo ¿un ataque qué? perdón condicionario con usuario y contraseña exactamente cuando quieren por ejemplo quieren entrar por winbox un bot generalmente que prueba muchas combinaciones de usuario y contraseña ¿sí? bueno nosotros podemos mitigar también ese tipo de ataque ¿sí? en este caso vamos a poner un ejemplo para lo que es tcp8291 tcp83 y tcp21 ¿sí? la regla va a ser la misma lo que va a cambiar un poquito la condición pero fíjense es bastante simple o sea vamos a dropear todo lo que esté en la address list fuerza bruta ahora ¿cómo se genera una entrada en fuerza bruta? la acción de nuevo va a ser add source to address list la address list se va a llamar fuerza bruta ¿sí? address list timeout en este caso fíjense que no le estoy poniendo un límite de tiempo digo non dynamic hasta que se reinicie el router o yo la borre y fíjense todo lo que sea conexiones nuevas o sea funciona para conexiones nuevas que sean tcp8291 y la acción es limit o sea negado 1 barra 1m coma 5 packet ¿sí? ¿cómo funciona esto? ahora de nuevo explícale esto esto es machea un paquete hasta el un hasta el límite especificado ¿sí? machea los paquetes en realidad hasta el límite especificado cuando el límite es alcanzado se produce una coincidencia y ahí agrega el origen al address list ¿y cómo funciona esto? básicamente fíjense dice esto es también parecido es el count que es el 1 ¿sí? el tiempo que es barra 1 minuto el 5 que es el burst y el mode es packet que puede ser bit o paquete ¿sí? entonces básicamente durante un minuto si cada 5 paquetes más de 1 más de 1 apuntan al mismo puerto yo lo voy a agregar el origen a la address list fuerza bruta ¿se entiende? yo acá podría haber puesto o sea yo estoy diciendo más de 1 paquete por minuto de cada 5 paquetes ¿sí? yo tomo grupo de cada 5 paquetes durante un minuto y más de 1 paquete por eso el negado va al puerto 8291 yo lo tomo como un ataque ¿sí? fíjense que acá usa 2 paquetes grupo de 2 paquetes y acá usa 2 paquetes yo podría aumentar o el número de paquetes que yo tomo como un ataque o reducir o aumentar el tiempo ¿sí? pero esto es lo que dice sí, escucho una consulta acá en este caso si nosotros en un minuto nos equivocamos 6 veces con el usuario contraseña ¿nos bloquea por un minuto? en este caso les va a bloquear fíjense dice no dinámica hasta que ustedes la borren no dice que por un minuto dice el tiempo que les va a bloquear va a ser indefinido hasta que ustedes borren o se reinicia el router a esa IP lo que dice es que durante un minuto si yo cada 5 paquetes tengo más de un intento de conexión a un puerto cada 5 paquetes tengo más de un intento de conexión a un puerto lo voy a bloquear o sea voy a poner ese origen en la en la en la en la en la en la address list que se llama fuerza bruta básicamente a ver podríamos no hay riesgo de bañarnos nosotros mismos en caso de equivocarnos y por eso mismo yo dije o sea ustedes configuran en base a las necesidades de ustedes a ver fíjense voy a ver si a ver quiero ver si lo podemos ver fíjense voy a ver si lo puedo configurar como para bueno tengo configurado acá decimos fíjense limit 1 5 packet está exactamente el negado para que sea más cadena input protocol tcp 8291 y vamos a aplicar la acción add source to address list address list se va a llamar fuerza bruta non-dinam ahí le vamos a poner por un minuto para la prueba 00 01 2.00 ahí está bueno fíjense vamos a ir a address list bueno vamos a matar todas las conexiones vamos a ir a address list y voy a tratar de entrar fíjense yo acá le voy a poner mal el nombre de usuario para intentar entrar ahora voy a intentar entrar de nuevo ah no porque fíjense tengo que entrar con la ip nunca con la mac porque no me va a tomar ahí fíjense ahí está fíjense como me generó la entrada ¿lo ven? después yo elijo cosas pero repito esto esto lo van viendo ustedes porque en vez de un minuto fíjense yo podría haber puesto bueno un segundo un segundo ¿entendés? y decís bueno en el ejemplo pero lo que quiero decir es usted lo va manejando porque es como decís si vos le agarrás vas a tener que esperar un minuto para poder volver a entrar ¿se entiende? sí correcto pero usted lo va manejando en base al tipo de ataque que pueda llegar a tener ¿sí? esto a veces no pasa tanto con el Winbox pero sí los ataques de fuerza bruta pasan mucho en lo que es escritorio de remoto y demás puertos 3389 y demás eso suele pasar mucho en lo que es Windows Server y demás bueno este es un poquito más menos abstracto que el otro bueno y por último vamos a lo que es port knocking que port knocking en realidad no es una forma de proteger exactamente el router sino es hacer un método secuencial para cumplir ciertos pasos para permitir el acceso al router ¿sí? port knocking es un método de acceso al router que solo después de recibir intentos de conexión secuenciados de puertos cerrados previamente específicos una vez que se recibe la secuencia correcta de intentos de conexión el router agrega dinámica entre el IP de origen a la host a la dista de direcciones permitidas y podrá conectar al router entonces básicamente esto se trata de seguir una secuencia de puertos a los cuales nosotros vamos a 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 que si se cumple esa secuencia en un tiempo determinado nos va a poder meter el ingreso al router es una forma de hacer más seguro el ingreso el acceso al router que ojo también a veces otra gente lo usa no solo para acceso al router sino para otras características ¿sí? pero bueno acá lo vamos a ver desde el punto de vista acceso al router puertos 8291 23 y 22 ¿sí? con lo que sería telnet y SSH fíjense cómo funciona vamos a agregar la origen a una desliz que se va a llamar puerto 7000 ¿sí? durante un minuto ¿sí? y el destination cuando el destination port sea 7000 TCP 7000 vamos a agregar una el origen a una desliz que se va a llamar port 5000 durante un minuto todo lo que venga destinado al puerto TCP 5000 ¿sí? y que venga de la origen que tenga origen en la address list port 7000 ¿sí? eso es importante que la IP coincida con la address list port 7000 y por último vamos a agregar o mejor dicho luego vamos a agregar el origen a una address list que se llame secure knocking list durante 60 minutos o sea durante una hora todo lo que venga al puerto 9000 TCP 9000 ¿sí? y que venga del address list por 5000 una vez que se cumpla esa secuencia 7000 5000 9000 vamos a permitir el acceso al router solamente a los que tengan la address list secure knocking list ¿sí? vamos a pero fíjense la acción acepta entonces fíjense cómo funciona eso para eso fíjense yo voy a entrar primero por max por mac winbox para que yo podamos ver ir viendo la tengo que cambiar ir viendo la esto voy a agregar hoy no me di cuenta de agrandarlo yo voy acá yo ya los tengo creadas a las reglas ahí se las muestro y vamos a ver cómo funciona fíjense decía cadena de input todo lo que venga puerto TCP 7000 agregamos el origen a un address list que se llama por 7000 durante un minuto luego cadena de input todo lo que venga TCP 5000 desde el address list por 7000 agregamos el origen a un address list que se llame puerto 5000 durante un minuto luego cadena de input todo lo que venga TCP a TCP 9000 desde el address list por 5000 lo agregamos a un address list que se llame por knocking durante una hora y por último aceptamos todo lo que venga al puerto en este caso puse 8291 de Winbox y que venga desde el address list por knocking esa sería la configuración ahora cómo funciona esto en la realidad fíjense vamos a hacerlo así yo quiero entrar al router obviamente por IP fíjense que si yo me quiero conectar no puedo ¿por qué? porque no estoy cumpliendo la secuencia ¿se entiende eso? fíjense que acá en address list no tengo nada es más fíjense entonces ¿cómo debería hacer yo para ingresar? debo completar la secuencia entonces pongo primero apunto al puerto 7000 fíjense acá no tengo ninguna coincidencia en la regla le pongo connect y fíjense que tengo una coincidencia en la regla y al mismo tiempo se crea un address list durante un minuto que se llama port 7000 entonces yo desde esta misma IP tengo que apuntar ¿a qué puerto ahora? al 5000 al 5000 entonces pongo port 5000 ¿sí? fíjense no tengo tráfico no tengo coincidencia en la regla le pongo connect ahí tengo coincidencia en la regla y se crea un address list que se llama port 5000 que dura un minuto ¿sí? y por último mejor dicho no por último tengo que apuntar ahora al puerto 9000 recuerden que era el puerto 9000 ahora fíjense puerto 9000 de nuevo no tengo coincidencia en la regla apunto al puerto 9000 se crea un address list ahora durante una hora que se llama por knocking ahora con esa address list por knocking ahora sí puedo apuntar al puerto 8291 fíjense no tengo coincidencia acá no puedo entrar acá en la regla aceptar que es al puerto 8291 no tengo coincidencia pongo connect y fíjense que ahí sí pude entrar ¿se entiende? sí sí voy a poner de nuevo fíjense que ahora sí pude entrar tengo las address list y durante una hora yo voy a poder entrar y ahora si ustedes se fijan los contadores de 8291 se están incrementando ¿sí? ¿por qué? porque yo tengo establecido una conexión en el 8291 yo voy a connections fíjense tengo una conexión aporto TCP 8291 desde el IP 122.168.63.1 entonces es una forma de un acceso seguro por medio de una secuencia apuntando una secuencia de puertos ¿sí? generalmente está usado para acceder al router propiamente dicho ya sea por Winbox SSH y demás ¿sí? bueno ¿quedo claro eso? ¿sí? bueno buenísimo bueno vamos a ver con esto finalizamos la clase de hoy finalizamos el módulo 2 ya les había adelantado esta clase un poquito como les dije más teórica hay algunas cosas que no quedan tan claras pero sí me me interesa que les quede claro lo siguiente primero que tienen formas de proteger el router y en base al tipo de ataques que puedan tener tienen las distintas reglas para hacerlo ¿sí? a veces no es tan obvio respecto de qué es lo que tienen que aplicar pero bueno de todas maneras en el examen que tienen ahí tienen para hacer van a se les va a pedir configuraciones de hardening avanzado para que se embeban un poquito más en el tema bueno para terminar la clase en un rato habilito el módulo 2 estamos en 13 de junio vamos a hacer 14 directamente vamos a tener tiempo hasta el a ver déjenme ver déjenme ver la semana que viene una consulta sí escucho ¿se podría ahorrar pasos en vez de tener que abrir tres veces el Winbox desde un Linux tirar tres comandos concatenados de SSH? sí 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 o podés hacer menos menos la secuencia hacer la de dos o de uno solo por ejemplo ¿sí? ¿entendés? o sea eso volvó a hacer tan largo tan corto como quieras pero sí perfecto sí sí a ver vamos a hacer el curso durante tres semanas hasta el jueves cuatro o viernes vamos a hacer viernes viernes cinco de julio ¿les parece? viernes cinco de julio último día para subir el examen van a tener tres semanas bueno vamos a hacer una cosa vamos a hacerlo hasta el domingo siete de julio teniendo en cuenta que la semana que viene hay muchos feriados capaz que muchos viajan ¿sí? capaz que algunos aprovechan para hacerlo pero otros viajan entonces para no no entorpecer el tema ese hasta el domingo siete de julio ¿sí? son poco más de tres semanas van a tener para presentar el examen ¿sí? aclaraciones del examen este ya el nivel de complejidad de los tres exámenes este es el más complejo ¿sí? no es nada diferente de lo que ya vimos pero sí para que tengan en cuenta que ya es más largo que el anterior las cosas que ustedes vieron en el anterior que tuvieron que desarrollar acá se dan por recontraentendidas entonces cuando les dice confío en DHCP server no les va a decir sigan estos pasos y más directamente confío en DHCP server sin mucha vuelta y sí tiene una pequeña vueltita de rosca en lo que vimos no es diferente de lo que vimos pero sí se van a tener que dar cuenta ¿por qué les tiro esto? porque yo en cursos anteriores no lo decía y la mitad o más no se daban cuenta de eso ¿sí? entonces sobre todo la parte a ver les tiro cuando vean la parte de load balancing hay que darle una vueltita de rosca ¿sí? no es nada diferente de lo que ya vimos pero tienen que darse cuenta de un detalle eso nomás les digo como pista ¿sí? porque cuando no doy esa pista cuando la di lo resolvieron la mayoría bien cuando no la di muchos no se dieron cuenta de eso ¿sí? entonces es el pequeño detalle y recuerden recuerden yo no me acuerdo si está en el examen al final del examen pero si no recuerden que es obligatorio mandar aparte de lo que es a ver voy a aclarar esto que hoy somos un poco más un poco más se deben mandar en el examen dos cosas primero el examen en .doc o pdf respondiendo todas las preguntas y todas las capturas de pantalla que se pide ¿sí? muchos de ustedes lo hicieron muy bien muy prolijo la verdad que muy buenos trabajos pero muchos de ustedes lo hicieron en completo entonces tengan en cuenta eso algunos de ustedes ni siquiera ponen el nombre en el pdf por favor pongan el nombre ¿sí? a quien pertenece el trabajo eso primero respondan todas las consignas ¿sí? y después mandan lo mismo que yo les pedí para el examen número uno el archivo .rcc con todas las configuraciones de todos los routers ¿sí? porque yo veo las dos cosas veo lo que ustedes respondieron en el desarrollo del examen más las configuraciones que ustedes hicieron ¿sí? que muchas veces me ha pasado que no coinciden ¿qué quiere decir? capaz que pidieron la configuración y lo que hicieron en el examen entonces yo les digo mira esta parte está bien pero no coincide con lo que hiciste en esta parte ¿sí? entonces yo necesito las dos cosas por favor repito para que no se asusten no es nada diferente a lo que vimos en clase tienen recontratiempo para resolverlo pero pónganse capaz que algunas cosas por ejemplo de algunas reglas no les quedan claras entonces tienen que volver a ver alguna clase entonces eso es lo que les pido no se dejen estar es un examen de los tres que les va a llevar un poquito más de trabajo ¿sí? pero bueno de nuevo cualquier duda como también pasó en examen uno me mandan un mail yo bien pueda se las respondo aclaro porque me pasó tan bien que me piden la respuesta no les voy a dar la respuesta ¿sí? pero sí si los puedo guiar los voy a ir guiando muchas veces y esto me parece una cosa buenísima que si bien yo la aclaré en el módulo 1 pero me parece ninguno ahora se equivocó con la interfaz del Masquerade todos lo hicieron en la interfaz 1 no saben lo que eran cursos anteriores que hacían en Masquerade en la interfaz LAN es un error conceptual grave o sea porque no entienden entonces para qué es el Masquerade entonces acá ninguno de ustedes que hizo el examen que fueron 14 examen que se presentaron el Masquerade lo hizo en la interfaz LAN son todos en la buena entonces eso me dice que está bien si bien yo se los dije lo explicamos en clase escucharon y tuvieron en cuenta eso bueno acá tengan en cuenta también esas partes conceptuales ¿sí? esa parte conceptuales que vamos tirando pero bueno repito cualquier duda me explican me escriben y les doy los guíos bueno ¿alguien tiene una duda? o si no damos por finalizada la clase pero por lo menos no no sé bueno señores muchísimas gracias que descansen el que tiene la posibilidad de viajar que le pase bien nos vemos directamente ya el lunes va a ser 24 de junio ¿sí? 24 de junio empezamos el módulo 3 van a ver que es un módulo bastante más para mí es el más lindo tiene temas capaz que no van a usar tanto en el diario pero sí son temas lindos temas agradables de ver así que es el módulo que a mí personalmente más me gusta bueno y espero que ustedes también bueno que anden bien buenas mini vacaciones y nos vemos en una semana y media chau 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 hasta luego chau